Voy a transportar mi mundo al lado de tu vida para que lo entiendas No es difícil comprenderlo Voy a comenzar a descubrir toda tu vida Y sé que la entiendo, sé que el tiempo nos dará alas que nos lleven muy lejos Y volaremos hasta lo que te imaginas Seremos uno aunque en mí no entiendan nada Te enseñaré, te enseñaré a vivir y tú me enseñarás también Y todo lo que venga no será por coincidencia Pero siento miedo, miedo de perderte Por algo que el amor y no comprenden Sin pesar que tal vez valdrá la pena Saber escuchar un minuto al corazón Y sé que es difícil tratar de evitarlo Y nunca escuchar hoy lo que nos digan No me importa lo que pienses, sobre todo Hablar de las edades, sobre todo esa diferencia que hay Y que siempre existirá en ti y en mí Voy a continuar la búsqueda de tu mirada Que me hace tan feliz Sé que el tiempo no traiciona a veces Voy a desaparecer el muro indiferente Y hay nueve que siempre están Y vivirán y harán al amor más fuerte Cada vez más perfecto Pero siento miedo, miedo de perderte Por algo que el amor y no comprenden Sin pensar que tal vez valdría la pena Saber escuchar un minuto al corazón Y sé que es difícil tratar de evitarlo Y nunca escuchar hoy lo que nos digan No me importa lo que piensen, sobre todo Hablar de las edades, sobre todo esa diferencia que hay Y que siempre existirá en ti y en mí Pero siento miedo, miedo de perderte Por algo que el amor y no comprenden Sin pensar que tal vez valdría la pena Saber escuchar un minuto al corazón Y sé que es difícil tratar de evitarlo Y nunca escuchar hoy lo que nos digan No me importa lo que piensen, sobre todo Hablar de las edades, sobre todo esa diferencia que hay Y que siempre existirá en ti y en mí En ti y en mí La, ya, 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 ya ¡Gracias!